Raven Software y Activision quiere que en esta temporada 6 tú juegues Sniper. Este es un tema en el que Matt y yo llevamos bastante tiempo dándole vueltas. De hecho, uno de los datos que os voy a dar en este vídeo, no tengo toda la tabla de todos los cálculos que hicimos en su día, pero es que Raven Software quiere que tú juegues Sniper. Después voy a hablar un poquito también sobre las posibles motivaciones de esto, pero lo que sucede es muy sencillo. A la hora de jugar, todos los que llevéis unas cuantas temporadas en Warzone, también notaréis que cada vez vuestros enfrentamientos son un poquito más largos. No son tan letales como antes. Y me refiero a los enfrentamientos, yo que sé, a 50 metros, que tú estás en un grupo de casas y que ellos están en otro, digamos, de un lado al otro del cementerio o de un lado al otro de estoraje. Esos enfrentamientos de 50 a 70 metros, los más comunes, junto con los enfrentamientos dentro de casas, porque hay gente que se campea, pero los enfrentamientos de 50 metros, digamos que sean los más comunes, en ellos, tú vas a notar que las melees se te alargan bastante. Se te alargan mucho por dos motivos. El primer motivo, que es el más relevante, es que se han aumentado todos los Time to Kills en las últimas temporadas. El segundo motivo es que al aumentar esos Time to Kills, cuando ya logras abatir a uno, cuando intentas abatir al segundo, pues te lleva más tiempo y ese primero que lograste abatir, es probable que se vuelva a levantar. Entonces esto genera melees mucho más largas y, a fin de cuentas, desde mi punto de vista, más divertidas. Pero para que todos lo entendamos, he decidido hacer esta tabla, que ya tenía que haber hecho en su día. La tabla analiza 27 armas entre fusiles y ametralladoras ligeras, lo más jugable o jugado. Y aquí ves su Time to Kills a veraje en su primer rango, porque tú puedes llegar a matar a un Franco en su primer rango, y su Time to Kills a veraje en su segundo rango. Desde mi punto de vista, es muchísimo más importante el segundo rango, porque es casi siempre cuando vas a matar a un Sniper. Pero la media también la hemos sacado, la media entre los dos rangos. Al final de todos estos datos, lo que nos da es que tenemos un Time to Kills a veraje en el primer rango, entre todas esas armas, de 601 milisegundos. La media de Time to Kills en su segundo rango, voy a recordar lo que es el Time to Kills, es lo que tardas, el tiempo que tardas en abatir a un oponente, es de 705 milisegundos. Y la media sería de 653 milisegundos. Esto demuestra que los Time to Kills han aumentado. La cifra que yo tengo es la que calculé en su día con Matt por WhatsApp, y no tengo más capturas porque ese estel no lo guardé. Pero yo os la voy a decir igual. En su día, las armas de Call of Duty, de Modern Warfare y Cold War, hacían un Time to Kills a veraje de 535 milisegundos, las armas más jugables. Ellos dijeron que iban a aumentar en torno a los 100 milisegundos, pues han aumentado más de 100, 118 milisegundos, según mis apreciaciones, todo el Time to Kills de todas estas armas. A la hora de decir que quieren que usemos más el Sniper, es sencillamente porque lo que logran con esto es que el Sniper tenga una mayor ventaja. Un francotirador, sea el que sea, necesita pensarse un poquito el disparo. No he medido las tablas de ADS, velocidad apuntado, porque no los he visto relevantes. Es decir, yo digo, el enfrentamiento, cuando ya los dos se han visto, se han apuntado. Pero bueno, que los ADS de unas armas son de 400 a 500 y pico milisegundos, y en los Snipers es igual. O sea que los dos tenéis que apuntar, y los dos tardáis en apuntar. Pero este hecho, como os decía, es muy relevante para un Sniper. Si un Sniper que antes solo tenía 535 milisegundos para batir un oponente, ahora tiene 653, ese Sniper ahora va a ser mucho más preciso, va a conseguir hacer más headshots y va a tener más tiempo para pensar. De hecho, antes, muchas veces, un Sniper era batido tan rápido que no le daba tiempo a cubrirse cuando lo estaban craqueando. Ahora mismo, muchas veces, el Sniper es craqueado, se cubre, se plaquea y vuelve a salir. Así que esta ventaja existe y el cambio ha sido bastante fuerte. Lo que pasa es que ha sido un cambio prolongado en 3 o 4 meses. Yo hoy quiero traeros mi clase del Swiss, pero la mía, la mía propia, no la que juega todo el mundo, es muy diferente y vamos a hablar ahora de ella, pero quería daros una reflexión que son los posibles motivos por los que esto suceda. Ante todo, ahora mismo, ya no son datos, es opinión. Y como es opinión, comenta la tuya en la caja de comentarios. Pero yo creo que esto se puede deber a varios factores. Primero de todos y el que me parece más lógico es la salida de Vanguard y de las armas de Vanguard. Al salir nuevas armas querrán que salgan algo más fuertes y para que esto suceda necesitan tener un intermedio, pero un sitio donde poner esas armas sin que directamente sean instantemato. Entonces, si voy subiendo todas las armas paulativamente con una previa de 3 o 4 meses, cuando saquen las armas de Vanguard, puedo sacarlas otra vez en torno a esos 500, 550 milisegundos y van a ser muy superiores a las armas de Cold War y de Warzone. El segundo motivo que se me ocurre, que se me viene a la cabeza, es el rumor ese de que querían sacar los cascos. Los cascos anti-sniper, digamos. Que hubieran en loot o en los perks. Bueno, se ha dicho por muchos lados un casco rollo el casco de PUBG que evitara el abatido de headshot. Si hacen eso, necesitan que los snipers tengan más tiempo. Podría ser también, pero es que nunca me ha cuadrado del todo la teoría de los cascos, aunque está confirmada por grandes youtubers y streamers. Pero yo, o sea, no he visto nada. Y el tercer motivo que se me ocurre es por contentar a la comunidad. Pero este motivo es el que menos viable veo, porque no saca un anti-cheat muy bueno. Pero mucha comunidad de Warzone decía que los time to kill eran excesivos, que no podías cruzar de un sitio al otro, que se estaba volviendo un juego de camperos. Y mismo muchos decían que ellos eran snipers y que estaban en desventaja. Así que podría ser por contentar la comunidad. Haber dicho todo esto, vuelvo a pedirte que dejes en la caja de comentarios tu opinión, que le des a like, que te suscribas, que comentes, que actives la campanita y que sobre todo, todos los días a partir de las 9 estamos en la plataforma morada haciendo directo. Me gustaría mucho que te pasaras y que nos conociéramos más. Además, hoy es un día muy divertido porque tenemos el jugando con subs de esa plataforma. Así que te invito otra vez a que te pase. Y esta es mi clase de Swiss31. Es una clase que lo que premia es el tiempo de sprintar a disparar y tener un poquito más de ADS. Después os enseño la clase que más se juega en consola y que también es una de las mejores clases. En esta clase vamos a llevar el silenciador GRU porque nos da alcance de daño y rango. También se puede llevar el otro silenciador porque además ganas un poquito de ADS. Lo que pasa es que se nota bastante peor el Swiss. El cañón de reconocimiento porque es el que más alcance y rango te va a dar. La mira a láser SWAT porque te va a dar tiempo al apuntar con la mira y estabilidad al apuntar. Te quita un poquito de velocidad y que el láser es visible. El sinculata, por lo que os decíamos, tiempo de sprintar a disparar. Te quita un poquito de precisión al disparar desde la cadera, cosa que no es muy relevante. Y empuñadura vendaje de serpiente que te da tiempo al apuntar con la mira y te quita un poco de tiempo de sprintar al disparar que lo conseguimos con el sinculata. Respecto a la clase que más se utiliza en consola sería llevar la empuñadura Bruiser y sería quitar la sinculata. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? La empuñadura Bruiser nos va a dar velocidad de movimiento y estabilidad al apuntar. Con lo cual va a ser bastante ágil el sniper. Y otra opción es llevar la culata de comates as o la culata de Raider y perder la empuñadura Bruiser. Pero eso lo decidís vosotros. Como os digo, la única que tengo testeada, digamos, al 100% es la que va sin culata porque es la que más he jugado. Ahora estáis viendo el inicio de un gameplay que tranquilamente sea mi mejor gameplay de sniper. Yo no soy un gran sniper, pero en esta partida me salí. Y eso que cogí el loadout por error. Pero bueno, que os dejo con esta partida en la que hay un millón de abatidos. ¿Qué te digo? Ah, sí, sí. Había roto al otro. Ha batido. ¿Tienes un bulaje encima? ¡Contacto! Coche. Azul. Creo que viene hoy de arriba. Ando. Ando algo fino ahora ya con el Swiss. Algo sano. Perdón, trajes, tú lo coges, ¿no? Ha batido el que me disparaba. Pues este sí, no, porque... Azul. Ha batido el otro. Muertos los dos. Se están pegando, ¿eh? Dos aquí. Sí, tenés este. Fallo la stun. Gulag. Me cago en... Carretera. Carretera. Muerto. De atrás, ¿a dónde venimos? Del doble, ¿no? Pero Gulag, ¿o...? Ni pute de... No, no. Es el que... Del tejado, ¿eh? Del tejado, sí. Ha batido. Madre, ¿cómo estoy tú? Coche. La entrega de armamento viene de camino. Estoy un poco fresco, sí. ¿Me estás haciendo el avión? No sé si no cambiar de loadout, ¿eh? Eh... Coche puede que vaya aquí, ¿eh? ¿Qué pasa con las piernas? No, ninguna. Blanco. En el hangar del fondo. Me muevo la posición. Vas muy lejos. Ya he llegado. Izquierda. Por fuera del hangar. Enemigos en la zona. Lo vi por aquí en el muro, creo. Se va al coche, ¿no? Tipos, es... Empieza a fallar, tío. Coche, conmigo. Ha batido. Muestro. ¡Uh, uh, uh! ¡Ah! Coche. Coche derecha. Blanco. ¡Oh! ¡Oh! Le dispararon de enfrente. ¡Blanco! ¡Abatido! Hay otro. ¡Estoy disparando! ¡Ah, una aturdidora! ¡Stunes! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Pero me disparó otro sniper, eh! ¡Ya, ya! ¡No puedo ir, eh! ¡Cago en todo! Tranquilo. ¡Liquidación! ¡Ahora todo depende de mí! ¡Buen timing! ¿Qué me ha dado, tío? Me está tocando los huevos, eh, tío. ¡Hala, tío! ¡Pero antes había gente en esa tienda! ¿Dónde? ¡Lo batieron! ¡Entro con Sigiro! ¡Entro con Sigiro! ¡Espera! ¡Me bubé! ¡No me ha ruido! ¡Oh, no! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Abatido el de arriba! ¡Y ahora me dan a mí los snipers, tío! ¡Blanco uno! ¡Bájate ahí, tío! ¡Tenemos el camino extra, eh! ¡Azul! ¡Abatido! ¡Están abiertos, eh! ¡El abatido está ahí delante! ¡Abatido el otro! ¡Uno de los dos tiene res, tío! ¡Aun mi puta madre! ¡Me da asistencia! ¡Lo han matado de arriba, tío! ¡Azul! ¡Azul! ¡En la cajita, en la cajita! ¡En la cajita! ¡El otro está azul ahí abajo, joder! ¡Abatido! ¡Madre! 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 ¡Alta gente! ¡Regrupados en la zona segura! ¡Gente! ¡No! ¡No te puedo ayudar! ¡Me he roto! ¡No te puedo ayudar! ¡Pues... ¡De igual! ¡Ha batido uno! ¡Rematado! Subir arriba, tío Yo qué sé Estaban cruzando, eh Hacia esta caja ¡Enemigos en la zona! Tiene que rotar el pavo, eh ¡Conmigo! No los tuneé ¡Roto! ¡Atención! UAV sin combustible ¡Volvemos para repostar! Creo que está en la media, eh ¡Joder! ¡Joder! ¡Viene el otro para arriba! ¡Vamos! ¡Eliminado! ¡Rega de armamento aliada en... Tengo UAP Pero bueno Pínchalo ¡Susus! UAV aliado en... ¡En la caja, tú! ¡Comenzamos el barrido de radar! ¡Muerto! Vale Pongo un equipo ahí ¡Ahí! ¡Ahí! ¡En la altura! ¡Ahí! 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 Pues no es fácil, tío Es un piqueo muy difícil, bro Vale, lo tengo Abatido Muerto Muy bueno Vale, pues Recuerden Que van a acabar con los equipos Bueno, a ver si hay camperos o no Sí Un abatido ¡No! El otro detrás Ahí El otro es el pincho Dame toque, dame toque Nos quedan dos solos, tío Por aquí arriba Tranquilo Tranquilo, mi amor ¡No! ¡No! ¡No!